Hola, soy Jaime Rosales, director de cine. Bueno, yo creo que esa doble componente que tiene el cine, o que puede tener de arte y de industria, los directores tenemos la opción de hacerlo o más artístico, o medio, o más industrial. Me parece que en los extremos son malos. Me parece que el cine, cuando es excesivamente artístico, excesivamente denso, opaco, de difícil acceso, se pierde algo de las posibilidades del cine, de las posibilidades de adhesión del espectador con lo que está viendo, y también de las posibilidades que ofrece la difusión a través de la industria del cine. Cuando es demasiado industrial, creo que también se pierden las potencialidades del cine, porque se convierte en un producto puramente de entretenimiento, circunstancial, un poco de usar y tirar, de pasar el rato, y se pierde esa posibilidad que tienen las películas de dejar una huella en la sensibilidad de las personas, una película que te puede marcar, como también te puede marcar una novela. Entonces, en realidad, fuera de esos extremos, luego hay muchos tonos de grises, no se puede colocarse muy en el centro, un poquito más hacia lo artístico, un poquito más hacia lo industrial. Yo estaría más entre el centro y lo artístico, esa sería la zona que me gustaría, porque desde lo artístico se puede investigar, pero también desde el centro se puede llegar a más gente, que desde otro lugar. Pero bueno, tiene que haber varias opciones, el cine tiene que tener esa diversidad, y es bueno que tenga esa diversidad. Y también lo malo sería que se produjera una polarización demasiado numerosa, es decir, todo películas muy artísticas, todo películas muy industriales, sin perder esa gama de grises. Bueno, pues en realidad es un poco una mezcla, me parece que tal y como yo veo el cine, luego de película a película también varío, pero para mí el cine es un poco, también hay algo de Lucas en mi manera de hacer cine, yo he hecho películas políticas como Tiro en la cabeza, películas sociales como Hermosa Juventud, entonces es un poco una mezcla, yo no me encuentro en ninguno de los personajes, y un poquitín en todos probablemente, pero casi siempre es así en la creación de ficción, el autor en realidad desaparece y está un poco en todos y no está en ninguno. Bueno, pues fue un poco diferente un caso y otro, el primer caso, el de Marisa, Marisa fue una sugerencia de uno de los productores, que la verdad es que el momento que llego a esa sugerencia me cogió un poco por sorpresa, pero luego a través del trabajo y sobre todo el compromiso de Marisa con el proyecto fue haciendo lo posible, y realmente el resultado es estupendo y estoy muy contento. Y el caso de Bárbara fue más a través de pruebas, a través de varios encuentros, a través de vía más gente, y al final me decanté por Bárbara porque me parecía la más completa para el personaje, luego también hicimos muchos ensayos, fuimos trabajando muchas cosas que tenían que ver con la metodología, trabajo que me interesaba a llevar, y también estoy muy satisfecho con el resultado, me parece que vemos una Bárbara Leni muy diferente a lo que yo, por lo menos, estaba acostumbrado a verla, que era uno de los objetivos, y también se debe a su trabajo y a su compromiso y a su profesionalidad, pero fueron dos casos diferentes. Bueno, pues El lápiz y la cámara es un encargo, es un libro que me encargaron, y bueno, a priori me daba un poquito de pánico porque no soy escritor, ahora me están haciendo algún otro encargo bastante extraño, también no me gusta dar clase, yo últimamente estoy dando clase porque también no me siento, no soy un profesor, y como estudié en una escuela de cine también, y tuve buenos profesores que eran profesores, profesionales, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pues escribí un libro que tenía que recoger pensamientos en un momento dado de mi vida, que era el momento en que estaba en la fabricación de Petra, pero no referenciados a Petra, y sobre todo que tuvieran una cierta validez de largo recorrido, o por lo menos que yo reflexioné bastante sobre esas reflexiones que tendrían que tener más que una validez circunstancial. Luego también pensé un poco en posibles lectores, no quería hacer un libro demasiado técnico, o únicamente para un tipo de lector muy profesional del cine, sino que abarcará algo más, lógicamente desde la cinefilia, lógicamente desde la creación artística, pero es un libro que ha habido arquitectos que lo han disfrutado, hay gente o escritores, porque también hay otras reflexiones, algún capítulo que no está tan volcado en cuestiones de cines, sino reflexiones un poquito más sobre hacia dónde va la sociedad o el ser humano. Y bueno, pues es un libro que he disfrutado mucho escribiéndolo, y también he disfrutado mucho porque he recibido muy buenos comentarios, entonces ha sido curioso, ¿no?, el mismo año hacer una película y escribir un libro. Bueno, pues al final lo reflejo que todo el rato estoy locurando películas, por un lado, toda mi experiencia de persona es una experiencia susceptible de ser utilizada en una película, o sea, pase lo que me pase, el otro día estaba en una reunión de amigos, estábamos hablando sobre un problema que tiene un amigo, y estaba pensando que eso es material para una película, y al mismo tiempo estaba viviendo esa experiencia. Entonces nunca dejas esa... Cuando leo la prensa cualquier noticia es susceptible de convertirse en una película, más allá de que estoy leyendo la prensa, o cuando estoy viendo un partido de fútbol, estoy haciendo una lectura de lo que está ocurriendo entre los jugadores y los entrenadores, que también podría extrapolarse al cine, y luego, lógicamente, me gusta mucho ver películas, reflexiones sobre las películas que he visto, entonces esa es la condición de... Estoy pensando en qué película están haciendo los demás que puedan alumbrar caminos nuevos, entonces te habita como las 24 horas del día toda la vida, no dejas de ser cineasta, aunque, como es mi caso y como es la mayor, bueno, en muchos casos, ruedas pocas películas en tu vida, y además te lleva mucho tiempo rodar una película. Gracias. 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 Gracias.